Julián Mata y Luciano Acosta tienen una propuesta cultural muy interesante para la semana que viene. Eligieron a Chaco espectáculos para dar detalles. Lo que se quiere lograr es recontar cosas que suceden acá dentro del fogón, ¿no? Para testimoniar momentos fogoneros típicos de aquellos tiempos, ¿no? No olvidemos que el fogón es un lugar donde vienen muchos turistas, aunque están de paso, que van de Salta a las cataratas, entonces el fogón siempre tiene mucha visita en horario de la mañana y nosotros vamos a estar acá creando, dibujando, bocetando, compartiendo cosas entre artistas, una experiencia linda va a ser. La gente por ahí no tiene acceso al atelier de un artista y no sabe, siempre que ve la obra de la artista la ve terminada. Es muy importante que el artista se abre, que muestre su trabajo, todo el proceso creativo que tiene, y es algo novedoso para que la gente pueda disfrutar y ver eso. Bueno, vamos a estar pintando aquí, junto, acompañado de amigos, va a ser una semana de tertulias de pintura y otras artes, va a venir gente a tocar música. La idea es, por esta semana, apoderarnos del fogón de los barrieros como artistas y desarrollar nuestra obra inspirados por, bueno, todos los fantasmas que habitan este lugar, digamos. Vamos a estar desde el lunes 22 hasta el viernes 26, trabajando desde la mañana hasta las 7 de la tarde, o sea, eso incluye la siesta, y el sábado, posiblemente la noche, un poco más tarde, las 9, suponemos, se va a hacer la muestra de lo que estuvimos haciendo. 45 años no se cumplen todos los días y queremos agradecer al Grupo Linke y Alejandro Rubiolo para cedernos a nosotros la cobertura de lo que fue la gran fiesta del canal junto a los Guairas en el Lomo del Centenario. Nos sentimos realmente halagados. Hablando de los Guairas, momento íntimo con el Grupo Salteño. Bueno, estamos re contentos, la verdad que ya hemos venido un montón de veces y cada vez es un poquito mejor. Eso para nosotros es una motivación muy grande, ¿no? Si Dios y la Virgen quieren, vamos a estar un poquito haciendo ya el nuevo disco y, bueno, vamos a tener otro pretexto más para venir a Chaco. Nosotros, la verdad que muy contentos de estar acá y honrados de que nos hayan invitado a participar otra vez de esta fiesta. Sabemos que hay muchísima gente, que está muy linda, así que estamos ansiosos por salir a cantar y, bueno, ver cómo la gente nos sigue acompañando un año más. La verdad que para nosotros también es un incentivo muy grande que vengan chicos jóvenes y que empiecen a escuchar nuestra música. Está buenísimo. ¿Quiere un adelanto del nuevo trabajo que van a presentar? ¿Un adelanto? Bueno, que estamos trabajando mucho, preparando las canciones, pero a punto de empezar a definir todo para empezar a grabar. Si las canciones... ¿Quiere que va a ser nuestra provincia la elegida para venir a presentar este nuevo trabajo? Va a ser una de las primeras provincias donde vamos a venir a presentarlo porque, bueno, acá siempre Chaco nos ha abierto las puertas. Esto queda grabado, ¿eh? Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias por el cariño, gracias por el apoyo. La verdad que esto para nosotros es maravilloso, es muy importante. En la carrera de cualquier cantor poder cantar en un lugar como el Domo, a sala llena. La verdad que estamos muy agradecidos y feliz cumpleaños para toda la gente. Bien. La verdad que estamos muy agradecidos y feliz cumpleaños para que nos acompañe a presentar este nuevo trabajo. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti. Yo sé que el recital duró más de dos horas y usted lo quiere ver completo. Y gracias a la dirección de Canal Nueva, Alejandro Rubiolo, vamos a tener un especial de Chaco Espectáculos con este recital. Donde nuestros camarógrafos hicieron lo imposible para captar ese momento de emoción y sentimiento de la gente que participó. De los artistas y los músicos que estuvieron allí presentes. Y ustedes que a lo mejor se quedaron sin entradas van a tener la posibilidad de revivir ese recital a través de la pantalla de Canal Nueve. Una promesa. La semana que viene. A esta hora nos volvemos a encontrar en este mismo canal. A esta hora nos volvemos a encontrar en este canal. A esta hora nos volvemos a encontrar en este canal. A esta hora nos volvemos a encontrar en este canal. A esta hora nos volvemos a encontrar en este canal. A esta hora nos volvemos a encontrar en este canal. A esta hora nos volvemos a encontrar en este canal. Gracias.